Por parte del alcalde del municipio de Puerres, Colombia, Henry Alveiro Ortiz, se han cursado invitaciones a su similar del Cantón Piñas, Jaime Granda Romero, para que la Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal participe en el tercer Festival Internacional 20 de septiembre, en el Encuentro de Música de los Andes. Para tal efecto, el alcalde está dando todas las facilidades conjuntamente con el Comité de Padres de Familia para que viajen los integrantes maestros de una delegación del municipio y padres de familia, y de esta manera estén presentes en este Festival Internacional a efectuarse en Nariño, Colombia, desde el 20 al 26 de septiembre del año en curso. El municipio de Puerres informó que será escenario de la tercera versión del Festival Internacional a efectuarse en las fechas antes mencionadas, y es el máximo evento cultural del sur de Colombia, el cual enmarca su esencia en el fin de la Guerra de los Mil Días, cuyas últimas batallas se vivieron en esta tierra puerreña, cultura inca en su paso por el corregimiento de San Mateo. Además, en este Salón de Arte estarán presentes reconocidos pintores de talla nacional e internacional. De igual forma, en el marco del festival, se contará con la presencia de varias orquestas sinfónicas y bandas de viento del nivel departamental, nacional e internacional, donde confirmó su participación la Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal del Cantón Piñas, que la dirige, el maestro Patricio Jaramillo. Es un gran honor y un orgullo que estos niños y jóvenes orenses que integran la Orquesta Sinfónica vayan a participar en este Festival Internacional en Nariño, Colombia, y dejen muy en alto el nombre de Piñas, ciudad orquídea, de El Oro y el Ecuador. Informó Alejandro Pino, Fusión Informativa.